La memoria histórica vuelve a salir a la palestra desde el pasado mes de enero los más de 300 particulares aragoneses propietarios de algún documento del archivo de Salamanca tienen ya derecho a reclamarlo. Durante un año existe la posibilidad de solicitar el archivo documentado que es de su propiedad. Eso lo pueden hacer si acuden al archivo provincial de Zaragoza que pueden acceder allí a una base de datos y confirmar si lo que buscan está en este archivo. Aunque ascienden a más de 300 los particulares aragoneses que tienen algún documento en el archivo de Salamanca muchos de ellos no lo saben. Gran parte son fichas de afiliación a un partido, la acreditación de un enlace matrimonial, herencias en ocasiones documentos muy personales. La forma desordenada de requisarlos durante la guerra civil hace que en su mayoría desconozcan su paradero. En parte por el tiempo que ha transcurrido porque los documentos se requisaron sin ningún tipo de orden sino que en la zona que fue ocupada por el ejército sublevado pues fueron requisando documentos en asociaciones, en partidos políticos, a particulares también y se fueron acumulando con vistas a los siguientes procesos de depuración y de represión pero sin orden establecido. No hay en Salamanca unas carpetas que digan este fue requisado a tal particular, a tal archivo. En el año 2004 el gobierno de Aragón pone en marcha el proyecto Amarga Memoria. A partir de entonces y durante tres años, un equipo de la Universidad de Zaragoza dirigido por la profesora Pilar Gai investigó todos los documentos que tenían relación con nuestra comunidad. Gracias a este estudio ahora hay una base de datos en los tres archivos provinciales de Aragón. Para solicitar la consulta no hace falta ninguna acreditación ni ser investigador. Desde hace año y medio está a disposición de todos y es de fácil manejo. Algo, una referencia de lo que hay en otro centro, pues es una consulta de una base de datos, se sienta, es muy sencillo de manejar y hace su consulta. El resultado de su consulta, si es positivo, pues es anotar la referencia del archivo y con eso ya tramitar su petición o su solicitud. Cualquier particular que quiera reclamar solo tiene que acudir a la Dirección General de Patrimonio para recibir asesoramiento de los pasos a seguir. A pesar de que ya hace casi dos meses que los particulares pueden solicitar sus documentos, desde el Gobierno de Aragón no han informado sobre el tema, por eso desde el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista piden a través de una proposición no de ley la puesta en marcha de una campaña informativa. Gracias. Gracias.